Cuando pensamos en la palabra gángsters, pensamos en Al Capone o John Gotti y las cosas que hicieron. Pero el hecho es que los verdaderos gángsteres son el cartel financiero. No hemos estado suficiente tiempo en este viaje para comprender las profundidades de lo que realmente sucede en el mundo de las finanzas. El cartel financiero, como yo lo llamo, está formado por todos los bancos centrales del mundo, los fondos de cobertura, BlackRock, el Foro Económico Mundial, el Fondo Monetario Internacional, los políticos y todas las personas importantes del mundo. Básicamente, el cartel financiero se ocupa de la infraestructura financiera del mundo. Hoy queremos echar un vistazo a dos criptomonedas apoyadas por el cartel financiero y que seguramente serán ganadoras. Bienvenidos a Criptomonedas al Día, el hogar de la comunidad más educada en toda la interweb. Mi nombre es Simonet y todos los días en este canal les traigo información para ayudarles a ganar dinero en el criptomercado. Este video en particular es extremadamente importante para su viaje criptográfico. Ya sea que hayas estado en este espacio por un tiempo o que estés comenzando, es importante comprender este ambiente no solo para la supervivencia, sino también para el éxito. El Digital Currency Group es una organización que pretende ser el acelerador de un mejor sistema financiero. Pero las propiedades y el dinero detrás del Digital Currency Group apuntan a otra cosa. Hoy exponemos a uno de los jugadores más grandes del universo criptográfico, que se está posicionando para ser el primer cartel criptográfico. En la superficie, el Digital Currency Group se parece a cualquier otro grupo de moneda criptográfica. Pero cuantas más miras, más extrañas se vuelven las cosas. Esta historia comienza con un hombre llamado Barry Silbert. Ganó la influencia al principio de su carrera cuando fundó la empresa Second Market pocos años después de graduarse de la Universidad de Emory. Second Market atrajo más de 30 millones en fondos de todas partes del mundo. Second Market era un sitio de web para comerciar y vender inversiones alternativas. Barry y su equipo ganaron mucho dinero durante la crisis financiera del 2008 al proporcionar muchas inversiones exóticas, incluidas obligaciones de deudas garantizadas. Todas esas ganancias durante una época de pérdidas increíbles para la clase media llamaron la atención de Temasek, una empresa de inversión con sede en Hong Kong. Temasek invirtió 15 millones en Second Market con la condición de que Second Market se centrara en Asia. Y así lo hicieron. El liderazgo de Temasek tiene varios miembros en la Junta que sirvieron en organizaciones políticas en toda la región del Asia-Pacífico, pero principalmente Singapur y China, dos países cuyos gobiernos realmente no tienen la libertad en la lista de sus prioridades. De hecho, si nos fijamos en los miembros de la Junta Directiva de Temasek, está poblado de antiguos miembros del Partido Comunista de China. Barry pronto se puso en el radar del Fondo Económico Mundial. ¿Sabes? Aquella gente que dicen que no poseerás nada y serás feliz. Aquí está Barry en su sitio de web. En el 2011, solo unos años después de que se extrajera el primer Bitcoin, Barry centró su atención y la de sus inversores en Bitcoin. Poco después de eso, China comenzó a afirmarse como el líder tecnológico para la minería de Bitcoin. En ese entonces se estaba produciendo mucho desarrollo criptográfico en Asia. El dinero y los influenciadores en China querían posicionarse para mantener el control de esta disruptiva y posible nueva forma de dinero. Barry Silbert era su candidato perfecto. El Digital Currency Group se inició en el 2011 con Barry instalado como director de operaciones. Pero el dinero detrás del Digital Currency Group provino de inversores como Western Union, MasterCard, New York Life, CME Ventures. Estas no son solo ballenas. Estas son instituciones. Pero échale un vistazo más de cerca. Noble TMT Ventures, un grupo de inversión con sede en las Islas Vírgenes. Y HCM Capital, una subsidiaria de Foxconn con sede en Beijing. Foxconn es el mayor fabricante de teléfonos celulares del mundo y una compañía que trabaja mano a mano con el Partido Comunista Chino. El Digital Currency Group se encuentra en el epicentro de la industria de cadena de bloque, proporcionándoles a las ballenas y las instituciones la influencia y el control del universo criptográfico. Con sede en la ciudad de Nueva York, el Digital Currency Group ha sido un inversor inicial activo en la industria de las divisas digitales con más de 150 inversiones en más de 30 países. Es propietario de Coindesk, que es una empresa de información criptográfica. La masa del peso del Digital Currency Group en cripto es asombrosa. Poseen o tienen una gran participación financiera en una absurda cantidad de proyectos. Aquí hay una lista corta, Acala, Brave Browser, Circle, Coinbase, Etherscan, Kraken, Ledger, Lightning Network, Ripple, Zcash, y lo más importante es que poseen a Coindesk y Grayskill. El hecho de que una empresa multinacional con vínculos directos con el Partido Comunista de China tenga la propiedad del Fondo de Criptomonedas Más Grande, Grayskill, y de la Organización de Noticias de Cripto Más Grande, Coindesk, bueno, eso es un poco preocupante. Sin embargo, antes de continuar, quiero dejar en claro que el hecho de que un proyecto o una empresa esté en el portafolio del Digital Currency Group no significa que sea de mala tecnología o ilegítimo. Empresas gigantes como el Digital Currency Group pondrán su capital en cualquier cosa que creen que les generará beneficios, y no siempre sirve para otro propósito, pero los movimientos que hacen y las narrativas que impulsan merecen nuestra atención. Existe una enorme cantidad de dinero en este espacio de criptomonedas, por lo que tiene sentido que la gente con mucho dinero vaya a entrar. Ha sido así desde los primeros días. Ellos están en las grandes ligas y están aquí para ganar mucho dinero. Así que, pensemos críticamente sobre el dinero y las finanzas. Esto es lo que lo trajo a los criptos en primer lugar. Estamos tras la pista de estas ballenas. Entonces, el punto de este video es, que el cartel financiero controla todas las piezas financieras, los fondos de cobertura, BlackRock, Andreessen Horowitz, y también tienen los bancos centrales de todo el mundo, el Fondo Monetario Internacional, el Foro Económico Mundial. Estos son los jugadores más importantes en el juego. Necesitas nadar con las ballenas para ganar. Utilice esta información para su beneficio. Entienda que hay ballenas en marcha, grandes instituciones financieras que están trabajando juntas para manipular el juego por sí mismas. ¿Y cómo se nada con las ballenas? Bueno, encuentre las monedas que el cartel financiero potencialmente va a respaldar e invierta en ellas. Les voy a dar dos ahora mismo. El primero es Avalanche, que podría ser más una jugada a corto plazo. Avalanche ha estado bombeando últimamente, de manera similar a lo que hemos visto con Solana. Ahora bien, ¿por qué he mencionado a Andreessen Horowitz? Esta es una empresa de capital de riesgo en Silicon Valley, California, que está detrás de muchas de las empresas y proyectos criptográficos más grandes del mundo. Algunas de sus inversiones están en empresas y proyectos como Facebook, Coinbase, Robinhood, Instagram, Stripes, The Game Coin, y bueno, adivinen en quién fueron los primeros inversores. Avalanche. No es difícil saber que cuando encuentras proyectos en los que invierte Andreessen Horowitz y otros miembros del cartel financiero, lo compras y te irá bien. El 90% de la segunda moneda es propiedad de las ballenas internamente, pero eso no importa. La moneda FTT es el token de FTX. Y recuerden que el intercambio FTX es propiedad del Digital Currency Group. Coinbase y FTX son los dos intercambios elegidos. Binance está fuera del cartel financiero. Y mire lo que le está sucediendo. El cartel financiero controla el flujo de regulación. Es por eso por lo que ahora vemos a mucha gente diciendo que necesitamos regulación. Hay muchas de estas personas que solían estar en contra de la regulación y en favor del libertarismo y la descentralización. Ahora piden regulación. ¿Por qué? Porque todos deben alinearse. Porque el cartel usará la regulación para sofocar la competencia. No es sorprendente ver que los gobiernos de todo el mundo de repente están tomando tiempo del calendario posterior a la pandemia para tratar de controlar la situación de Bitcoin. La narrativa aquí es que van a establecer la regulación para favorecer a las empresas que el cartel financiero respalda. Eso les dará la ventaja en todo el espacio criptográfico. Si se perdió el 2018 y 2019, las monedas de los intercambios como BNB, el token Wubi, OKX y OKCoin lo pasaron muy bien en comparación con otros nichos en el mercado bajista. Por lo tanto, FTT es uno de los que se puede acumular a lo grande, especialmente para el próximo mercado bajista, que será el próximo año. ¿Por qué? Es una victoria segura. El cartel financiero convertirá a FTT en el segundo intercambio más grande del mundo detrás de CoinBiz. FTT es un token para mantener en el radar. Estas son dos de las monedas con las que puedes nadar con las ballenas. Esto es todo lo que les tengo. Si les sacaron provecho a este video, por favor denle me gusta, compartan y suscríbanse. Sean bendecidos. Gracias.